Música Psicokinesiología va a encontrar que está parando tu mejoramiento proceso. Hola, soy Miriam Zeus, profesional en cuidado de la salud complementaria, psico-kinesióloga y también profesional fundador de plataforma KeyOptima.com. Tú nunca has estado muy frustrado de tus síntomas emocional, mental o fisical que no puedes conseguir como puedes salirte fuera. Y has probado muchas diferentes formas de mejoramiento. Sabiste que tú, todos los respuestas están dentro de tu subconsciencia. Y sabes que tú puedes comunicar con tu propia subconsciencia por el ART, Autonomic Response Testing. Entonces, testaje responsivo autonómico, que nosotros en KeyOptima llamamos testaje muscular, porque es más fácil pronunciar en todos los idiomas. Nuestro sistema autonómico nervioso puede responder por el poniendo nuestros músculos tenso o relajado. Médico Dierry Klinghardt, en 1985, inventó esta técnica que se llama psico-kinesiología. Y empecé enseñar eso para los naturopatas y para los médicos desde 1990, años de 90, en alemán. Ahora mismo él vive en Suecia, o Switzerland, Suecia, y también trata clientes o sus pacientes en América también. Y él mismo está médico que han especializado en las enfermedades neurológicas. También son psicoterapeuta y homeopata. Y psico-kinesiología es muy diferente manera de cómo se funciona comparado de otras kinesiologías. Entonces, por primero, es muy difícil de aprender. Para mí tomé cuatro años de aprender qué es psico-kinesiología. Y necesitamos usar herramientas en la psico-kinesiología cuando hacemos testaje. Y con estas herramientas podemos conseguir las más profundas razones que está parando el mejoramiento del proceso. Entonces, solo con psico-kinesiología. Con psico-kinesiología podemos analizar estos siete categorías. Primero, traumas psicológicas, que son algo que tú sabes, cosas que son subconscientes. Bloqueos energéticos. Por ejemplo, si has tenido un accidente, o tienes tatuaje, o tienes gafas, o... Sí, problemas energéticos, de tu cuerpo energético. Número tres. Comida y de tu ambiental alergias. Pueden ser para comida, gluten, casein, polvo, medicamentos, quimicalios, etc. Cuatro. Geopatia y estrés de electricidad. Para computadora, teléfono, etc. Ahora mismo hay 30 millones de veces más estrés electrónico en el aire. Entonces, todo el mundo está afectando por eso. Cinco. El estrés de toxinas. Entonces, toxinas exteriores, como metales pesados, medicamentos, petrochemicalios, biotoxinas, por ejemplo, virus de bacteria, parásitos, hongos, tus propias toxinas de tu cuerpo o mojo. O si te falta algo, proteína, vitamina, minerales, enzimas, vitaminas, agua, oxígeno, etc. Y actualmente es muy fuerte que con el psicokinesiología, porque es médico, D.L. Greenhardt, dice eso. Y claro, yo noto también con mis clientes, es que tú tienes casi iguales resultados que teniste cuando tú tomas prueba sanguíneo. O tú haces un atestaje muscular o ART, testaje, con psicokinesiología. Pero claro, con Nordic Laboratories puedes tomar desde tu propia casa los testajes de pruebas de sangre, pero puedes ahorrar mucho dinero cuando utilizas psicokinesiología. También si tienes unos problemas anatómicos de tus huesos, por ejemplo, en tus cadenas o en tu vértebra. Y todos estos análisis y tratamiento, tú puedes recibir dentro de tu casa con videollamada. Y yo voy a hacer tratamiento por vía a mi cuerpo para tu cuerpo en tu casa. Y porque todo el tratamiento tú haces en tu mente, entonces no importa tú dónde tú estás. Y en este universo nosotros todos somos uno. Entonces también no hay indiferencia y no hay importancia dónde es tu locación cuando hacemos en el tratamiento. Cuando hacemos el tratamiento. Y yo mismo he empezado a aprender y tratar a mis clientes desde 2013 con psicokinesiología. Con maravillosos resultados. Por ejemplo, he ayudado con fobias, con problemas de alta presión, de dolores o también problemas de confianza a su misma. Porque el problema de confianza a su misma está actualmente afectando en todas las áreas de nuestra vida. De nuestra prosperidad, de nuestras relaciones y también para salud. Y si tú estás interesado para probar o utilizar psicokinesiología como tu herramienta para recibir tus metas en tu vida. Reserva tu cita a primera conversación sin gasto sin compromiso y yo te voy a hacer un programa personalizado. Puede ser que el programa incluya más testaje, psicokinesiología o cursos. Todo lo que tú necesitas para llegar en tu meta. Yo tengo la posibilidad de hacer testaje para ti para que tú lo sepas cuántos tratamientos necesitas para llegar en tu meta. Entonces, hey, ponte el pulgar arriba debajo del video y ponte notificación alarma también para que lo veáis cuando añadimos nuevos videos. Y por favor, si conoces a alguien que pueden beneficiar de estos videos, por favor, compartírselo. Y muchas gracias y muy buenas noches y veremos en otro video. Hasta luego. Chao. Chao.